Muy buenas, comunidad youtuber, que no soy la cámara, es un nuevo día de hoy, estamos con un nuevo Deck Profile Después de mucho tiempo de no haber grabado nada más allá de Profile de otras personas Nada ha salido de aquí, prácticamente Pero hoy día les traemos un Deck Profile de un Deck que ya había spoileado en mis redes sociales En Instagram y lo que es en Facebook, ya recuerden, siguen en Instagram y en Facebook ¿Ya? Así que vamos a pasar a la mesa a ver este Deck Dragonity, chicos Un Deck Dragonity para ustedes, muchos lo han jugado en el pasado Así que como dije, vamos a la mesa a ver este Profile Y muy bien chicos, ya en la mesa vamos a pasar con este Deck Profile, este Deck Dragonity, chicos Ya que en las redes sociales me pidieron mucho, mucho que mostrar a la receta ya que estaba haciendo spoiler que iba a ser el Deck Así que vamos a pasar con la Decklist, partamos primero con los monstruos Dragonity Son un total, si no me equivoco, de 12 Y primero, obviamente, jugamos 3 Dragonity del Pajarraco Este Pajarraco es brutal Antes se jugaba Dux porque Dux nos permitía equiparnos desde el cementerio Pero él es mucho, mucho mejor Nos cartamos cualquier carta Dragonity de nuestra mano Para poder equiparnos desde nuestro mazo un Tuner Dragonity Entonces está muy bien porque si tenemos en mano a este Podemos equiparnos a este y al revés Y eso nos permite entrar a mucha jugada de combo para que el mazo esté brillando a diestra y siniestra Ahora, también jugamos 3 Phalanx No hay mucho que decir Los jugadores que ya tenían el Dragonity antes conocen este monstruo al derecho y al revés Un increíble monstruo Y también jugamos uno nuevo que es Kosue Este monstruo se trata como un nivel 3 Digo, un nivel 4 para los Synchro Obviamente usan para hacer Dragonity y todo eso también Como Phalanx Phalanx ya que no mencioné muy bien el efecto Bueno, no lo mencioné Ambos cuando están equipados se pueden invocar desde la zona de magias Y está muy bien porque eso nos da cabide a Spam Y el Spam, chicos, como saben Es bueno, es bueno Ahora, con los monstruos más grandes Con los Dragonity de nivel 6 y 8 Juguemos primero 2 del de 6 Porque este monstruo nos permite equiparnos uno del cementerio Cada vez que este monstruo es invocado normal o especial desde la mano Es importante, desde la mano Y nos permitas entrar a Synchro muy locos Y también uno de este del nivel 8 Uno naranjita ¿Por qué metamente? Porque este tiene el mismo efecto de él Pero él se puede hacer desde el mazo del cementerio Desde donde sea Muy muchas veces lo invocamos desde la mano Lo invocamos más que nada con el efecto de los War Dragons Para empezar a hacer mucho, mucho Spam ¿Ya? Como soporte tipo dragón Tenemos del mazo Ahora ya dejamos de jugar Dragonity Jugamos Triple Dark Worm No jugamos la puerta porque es un brick horrible Y además esta carta está bastante, bastante bien Es un monstruo que cae especial desde el cementerio Con Rambine combina demasiado bien Porque nos da básicamente un más uno Porque no perdemos nada Ya que este monstruo se termina invocando Y es un dragón de nivel Banco El cual nos da cabida a jugar War Dragons ¿Ya? Los otros dragones de soporte son un Darnex Metal Dragon Nada que decir Un Destrudo La verdad es porque puede entrar a ser cualquier nivel Y generalmente va a ser nivel 3 para tener War Dragons Y un Amorphish Goliath Porque es un monstruo para el Geratic Para invocar con el Geratic Ahora Soporte como otros monstruos que ayudan para la jugada Jugamos doble Espíritu del Viento ¿Por qué? Porque básicamente es un nivel 4 En una parte del combo tú necesitas un nivel 4 Para hacer el 5 de 6 Luego entrar al de 8 Y así sucesivamente Más que nada es por eso Pero el mejor que tenemos es el Bloodwind Sephiroth Porque Sephiroth nos permite reciclar efectos Nos permite reciclar, no sé Rabine O algún equipo que está en uno de los monstruos Generalmente en el combo Tú tienes al de nivel 8 Al que está acá Equipado Con el de nivel 6 Entonces con el Sephiroth Te levantas al de nivel 6 Termina después cayendo especial Y ahí tienes un monstruo Un monstruosazo de jugada ¿Ya? Por último Porque igual aunque son un de combo Y es un de font Tenemos que ponerle a Cersach Porque es una carta que nos permite jugar Muy, muy, muy tranquilo Cuando vamos segundo O sea Tranquilo si es que la robamos Claramente Ya que este mazo es para ir primero ¿Ya? Esos son todos los monstruos Son un montón Pero es un de combo ¿Qué esperaban? Ahora con las magias Que también son un montón Primero con los campitos Triple Rabine Rabine ¿Por qué Rabine? Porque es el buscador genérico De los Dragonity Es una carta increíble Nos permite emiliar Tanto como buscar Así que está muy bien Y por ende también jugamos Doble Transforming Porque solo está 2 Si no jugaremos 3 Porque somos unos hijos de poder ¿Ya? Jugamos también Doble Dragon Shrine Esta carta nos manda cualquier dragón Y Foliage Empurial Esta carta también manda cualquier carta También jugamos Triple Kaled by the Grey Porque tenemos que hacer que el combo pase Y si el combo pasa Somos felices Si el combo no pasa Vamos a perder por completo Bueno Vamos a tener muy pocas cartas Que van a poder aprovechar ¿Ya? Motor de robo Car of Consolence Nos jugamos 3 Porque la verdad Es un brick Cuando no roban la carta para mi gala Y dirán Ay pero es que juegas un montón No jugamos solo 7 targets Entonces no está muy bien ¿Ya? Jugamos doble de la magia De los guardra Con LP Y con LP No vamos a poder invocar nada Entonces teniéndola esta carta Dígase que con esta carta Hicimos a LP Corres la carta LP para el lado Y ahí donde intercepta el Geratic Y el LP Vas a poder invocar un monstruo E intentar hacer jugada ¿Ya? También jugamos lo que es Dobre lanza divina Esta es una carta muy brutal Por el mero hecho de que Es una carta más para poder equiparte Y por último un Renace el monstruo Porque men Un extender más En un mazo de Puro combo ¿Ya? Pasamos con el extra deck chicos Y primero con los synchro Porque es dragunity Y si es synchro No es dragunity Jugamos doble dragunity Del de nivel 8 Este monstruo es una pasada Porque su efecto No es una vez por turno Que lo que hace Se equipa cualquier dragunity De tu cementerio Como ya saben Los dragunity chicos Del nivel 2 Los tuners Estamos hablando De él y él No son una vez por turno Entonces mientras vayas Invocando a él Vas a poder invocar A estos dos Entonces esto no te da Capir de hacer spam Sí Mucho rico y hermoso Spam Porque este mazo Lo goza ¿Ya? Una parte primordial del combo Este dragunity Porque nos permite Buscar cualquier nivel 4 Y luego descarte una carta Generalmente Buscamos sefiros Descartamos sefiros ¿Ya? Ahora el último dragunity El otro dragunity De nivel 6 que jugamos Es el clásico El naranjita Porque meramente Él cae ese equipo a otro Y hace directamente Un nivel 8 No vamos a hacer generalmente Con él Vamos a entrar a él Sino que vamos a entrar A alguno de los synchro De control que tenemos También tenemos un dragunity De nivel 10 Porque Esta carta Sirve cuando vas segundo Si es que en el caso Que tu oponente No te haya dejado nada Que te pueda parar Y llegas a este monstruo Él removiendo un dragunity De tu cementerio Remueve un monstruo De el oponente Y no es una vez por turno Así que está Muy 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 bien ¿Ya? Ahora También tenemos Otros synchros Como Crystal Wind Que lo hacemos generalmente Con un Phalanx Y este monstruo También jugamos un Boreal of the Dragon Que generalmente lo hacemos Con él Y Phalanx Porque básicamente Va a entrar rápido Esos son todos Los synchros Los exit Solo jugamos uno Jugamos un Titanic Porque bueno Más control Y protección ¿Por qué protección? Porque cuando te atacan Tú se cobran un material Y rediriges al ataque A él No es una vez por turno Entonces Como ven Que yo jugo a Golayat Juego también El Link y Aratic Esto nos va a proteger Completamente El ataque del Golayat ¿Ya? También jugamos doble Y Aratic Link Es un monstruo muy bueno Y jugamos dos Porque se necesitan Dos para el combo ¿Ya? Generalmente se juega uno En los mazos Que juegan estas cartas Pero Seamos sinceros Este monstruo Nos permite hacer Mucha mucha jugada Uno Si no tenemos combo Dejamos uno Intentamos pulsear algo Y con el segundo El segundo ya es por el combo Porque haces uno Para poder adarte zonas Y el segundo Es el que queda en campo Al final Ahora Jugamos cada War Dragon Por uno El Garrapata El Psa El Pisi Y el Elpi Porque bueno El invoca el mazo El invoca el cementerio El invoca el extra deck También jugamos este pajarraco Que revive dragones Es más que nada Por el hecho De que cuando nos falta Un nivel 8 Para hacer el combo Supremo Destructor de mundos Pero Más allá de eso Es Solo por eso Es un por si acaso Por si llegamos a la situación De que hicimos el combo De una forma muy rudimentaria Y nos falta un nivel 8 Para hacer el Titanic ¿Ya? Y por último Monserryuha Este nivel 4 Van a ver que también Va a mostrar el combo básico Del mazo El principal No lo usamos en el combo Cuando nos salen las 3 cartas Para robar Muchos pueden jugar Cualquier otro link 4 Pero Es mucho mejor Tener serryuha ¿Por qué? Porque sarryuha Nos permite el hecho De robar En el caso De que lo necesitemos Y robar En el caso De que lo necesitemos Chicos Como saben Eso es bueno Eso es muy muy bueno ¿Ya? No es que nada Por eso jugamos al sarryuha Podría ser un Borrelout Un Borrelward Como vi por ahí En la página Pero No es tan necesario Puedes dejarlo Con El sarryuha Y va a quedar Muy muy bien Muy bien chicos Ahora vamos a pasar A ver como la jugada Más brutal Que tiene el mazo Con el combo Estándar Porque el combo Estándar Al ser un deck Fon Igual necesitamos Varias cartas Y estas son Estas 3 Cualquiera de los dos Phalanx O Kousu El pajarraco Que es brutal Y el de nivel 6 Todos son buscables Se pueden ir reemplazando Con cartas Idealmente Es jugar con Estos ¿Ya? Ahora recuerden Como son 3 cartas Hay 2 cartas En la mano Que no conocemos Así que Estos pueden ser Extenders Lo que quieran Una Caled Etcétera ¿Ya? Partamos con la jugada Invocándolo a él Descartando el tuner Y equipándonos El otro del mazo El contrario Siempre el contrario ¿Ya? Lo vamos a invocar Por su efecto Y lo vamos a mandar Al cementerio Por efecto de él Y por efecto de él Lo vamos a reequipar Equipándolo Lo reinvocamos Y con estos dos Con el de 4 Y él Como él se trata Como nivel 4 Vamos a invocar A nuestro sincro El de nivel 8 Con el efecto de él Vamos a invocar Esos dos ¿Ya? Estos dos Se van a invocar Muy fácil Con estos dos Como no nos sirven Para los guardaragons Por su nivel muy alto Vamos a hacer Al hieratic Vamos a tomar Uno de los tuners Vamos a hacer Descartamos directamente Porque es primero Buscar Y luego descartar Entonces podemos mandar A Zephyrus A nuestro cementerio Con phalanx Y nuestro hieratic Digo Nuestro dragunity Perdonen Invocamos a Crystal Wind Con efecto de Psy Invocamos de nuevo a él Pero ahora no nos equipamos Ningún tuner Nos equipamos Al amarillito ¿Ya? Ya teniendo Todos los guardaragons Usados Vamos a mandar Al cementerio Y usamos al Zaryuha Como vieron Con Zaryuha Nos vamos a robar Pero tenemos el efecto De invocar especial No necesitamos robar Si una vez Tenía otro extender Lo hacíamos ¿Ya? Con efecto de Sephiroth Nos pegamos 400 de vida Y recuperamos Este a la mano ¿Ya? Por efecto de Serryuha Lo invocamos Por efecto de él Como saben Poder de Dragunity Nos invocamos al phalanx Y lo usamos para Synchro Invocamos de nuevo A nuestro nivel 8 Y de nuevo Nos equipamos Los dos más importantes Se pueden equivocar Equivar todos los que quieran Si Pero esto es lo más importante Con Kozu Lo reivocamos Y hacemos directamente Link Para hacer al hieratic Reivocamos a phalanx Ok Ningún problema Y ahí Podemos hacer El Titanic Directamente Ahí ya no necesitamos Estos dos nunca más Usamos al Sephiroth Y al phalanx Invocamos a él Phalanx invoca Borreload Savage Dragon No equipamos Serruja Tiene 4 contadores En el turno oponente Tú siempre vas a querer Negar primero con titanic Una magia Ya listo La negamos No la equipamos Vamos a decir que Esta es la magia negada Ya Alguno juega con esto Alguno juega con esto Y después El hieratic Lo tributamos Efecto Invocamos goliath Ahora Si bien goliath Defiende 0 Y ataca 0 Él lo protege De 3 ataques Básicamente Tienes que tener 4 monstruos Para poder atacar Para recién sacarte El goliath Ya Imagino que se lo saque Pero con 4 monstruos Ya invocados Y destruidos ¿Qué va a hacer? ¿Qué más puede hacer? No puede hacer Nada Eso es lo importante De este monstruo Y en tu siguiente turno Vas a robar una carta Y lo más probable Es que con esta mesa Ya ni siquiera haciendo nada Ganes Porque pega 3000 Pega 3000 Y de base El pega 3000 Son 9000 Y este es el combo Más brutal Del mazo Chicos 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 Ya viendo el deck Ya viendo el combo ¿Qué más les puedo decir De este mazo? Parte partiendo Es un combo Como ya lo saben Es un deck Que si va primero Tiene la mayoría Del porcentaje De ganar el duelo Ya que ese combo Que dejas al Crystal Wing Dejas al Burl Savage Dejas a Titanic Y dejas al Lingeratic Es un combo Muy muy asqueroso En el sentido de que Bueno Te va a destruir Prácticamente Pero más allá de eso Chicos Si va segundo Ahí tiene más serios problemas Porque tiene que lidiar Con la mesa del oponente E intentar que los disrupt De tu oponente No interrumpan Las partes claves De tu jugada Ahora ¿Por qué la existencia De tantas cartas Como la Magia War Dragon La ¿Cómo se llama? La Foli El Dragon Shrine Y todo eso Y el Garuda Y todas esas cosas Más que nada Que son cartas de respaldo Para ver si te falta Alguna pieza del combo Díganse Si no llegas a tener El Bloodwood En tu cementerio Te va a faltar Ese el número 4 Ese de Monster Y el 4 Para poder entrar A lo que es Savage Entonces ¿Qué necesitarás? Un Garuda Que puede caer muy fácil No te molesta Remover una carta de cementerio Porque al fin Si lo invocas antes El Sight Te permite invocar Del Vanish Entonces no hay ningún problema Eso sí Ya saben que Cuando están los War Dragon No puedes hacer Otros monstruos Que los San Dragones Lo sé Lo sé Pero es por si acaso Después o antes Entonces no hay ningún problema En el Garuda La magia que renace Es muy buena Porque te permite renacer Un Tuner Generalmente el Tuner Vas a revivir Y vas a empezar a hacer jugada En base a eso Te puedes mover los links A disposición Para abrir zonas De concordancia Lo cual es sumamente importante Que llegue a pasar Y también Si no me equivoco Sería el tema de Si no me equivoco Este Pensarla bien Eso quería decir Pensarla bien ¿Por qué? Porque como saben Es un descombo Muchas veces el combo Es muy fácil Cuando tiene las tres cartas Pero el tema De llegar a una jugada Que interrumpa bien Al oponente Sin llegar a las tres A las cuatro de interrupciones Que sería nuestro Trenegador Y el compulsor A veces no llegar a eso También No está mal ¿Por qué? Porque si tú dejas ya A un negador Y el Atic Aún tienes el chance De poder hacer Molestia al juego Del oponente Más si dejas En vez del negador Sea tu Titanic Porque vas a proteger A tu armor face Evitando por completo El extra deck Del oponente Pero, pero, pero Si chicos No se preocupen Si no llegan a las cuatro cartas Pueden llegar a A dos Tres Y aún así Van a dejar una buena mesa Porque son monstruos Que pegan mucho Y que molestan mucho A la jugada del oponente Dependiendo muy bien De la Que le interrumpas Al oponente No es simplemente Interrumpir por interrumpir Es interrumpir Con esto La cabeza Ahora chicos He sacado el video claramente Muchas gracias por estar aquí Por ver el video Por que le haya gustado Si no dejen sus comentarios Like, compartan Etcétera, etcétera, etcétera Yo prometí En Instagram Mandar saludos Saluditos A gente que me comentara La historia que subí en ese momento Me lo comentaron por Facebook O me lo preguntaron Me lo comentaron por Instagram Así que Vamos a saludar Para los de Facebook Que comentaron en Facebook Saludos a Ariel Paraguayo Que está muy ansioso El video Acá está tu saludo Emilio Ortega Que de México Muchos saludos para allá A Hugo Dark Fenix Que solo puso un emoji De una mano arriba Y a Alexander Escobar Y Dodro Que dice 5 estrellas Pero no sabe como poner 5 estrellas Así que escribió 5 estrellas ¿Ya? Y en Instagram A quienes me habían mandado Estamos cargando 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 Y aquí Estamos Internet Exactamente ¿Ya? Saludos para Dani Chibomoi Que también me comentó la historia A Marcelo 3410 A la Paladina Mox Que es Eduardo Strange Que lo conozco De persona A Armazelox Sepúlveda A BN Cura Que es Claudio También muchos saludos Y a El Torres SF Que también comentó Que tuve que aceptar El comentario No sé por qué En Instagram Y sus mierdas ¿Ya? Y también un saludo A Renato de Vipers Porque también comentó Me mandó un comentario Por Instagram Así que Esos son todos los saludos Chicos Recuerden seguirme En mis redes sociales Porque siempre estoy Subiendo mierda Para que conozcan Mi día a día O cuando salgo De fiesta De repente Que Tengo ligadas Las historias Con el Facebook Así que Saben cuando estoy De fiesta Eso chicos Así que recuerden Comenten, suscríbanse Y dale like A este video Muchas gracias Jorge Por prestar las cartas Para este Declaro Unity Eso ha sido todo Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!